Hola a todos, seguimos con las podas y hoy os quiero enseñar un pequeño detalle de la importancia de dejar esta madera de protección que tanto hablamos cuando insistimos en las podas. Es bastante sencillo de ver en esta imagen. Si yo tengo aquí este pulgar, nosotros estamos diciendo que tenemos que realizar el corte justo por debajo del sarmiento y dejar toda esta madera de protección. ¿Por qué? Fijaros lo que ocurre aquí. Si nos venimos a ver el corte, veis que nos sale limpio, que aparece toda esta madera seca y la savia ya solo estaba discurriendo por aquí, en una viña considerablemente joven. ¿Por qué? Fijaros que el año pasado ya se dejó un pequeño talón de protección, pero no fue suficientemente largo y lo que aparece es ese cono de desecación, que si lo abrimos por la mitad, fijaros, a ver si soy capaz, perdonad un segundo, aunque se vea mal la imagen, fijaros cómo baja la desecación y afecta a la vascularización de la planta, con lo cual este sarmiento ya está teniendo problemas de vascularización. El dejar toda esta madera de protección será fundamental para que cuando esto deseque, no deseque hasta afectar a la conducción de los brazos. Fijaros este corte que se hizo ya hace unos años, seguramente estará afectando a la mitad del movimiento de savia. Entonces es importante que esto jamás lo hagamos y dejamos cortes como estos, con maderas de protección. Insistimos mucho en esto y sé que es un poco polémico, pero fijaros lo que sucede. Las zonas de desecación y toda esta zona de savia seca que me está impidiendo el paso de la savia. Cuando esta viña tiene varios años y los cortes ya empiezan a ser importantes, pues es el laberinto de conducción de savia que se produce. Entonces, la poda es una construcción de la vascularidad de la planta y en eso seguiremos insistiendo en los próximos vídeos. Un saludo a todos.